Estamos contentos porque Dios nos ha permitido compartir aquí con nuestra hermana, gloria a Dios, pastora, gloria a Dios, aleluya, hola, quiñones, para sí, vive Dios, están con ella también, ya que como yo le decía a los hermanos de la iglesia, Dios nos dio a nosotros una buena guagua, pues nosotros tenemos que también ayudar a lo que están pidiendo en este oeste, y aquí estamos un grupito, gloria a Dios, porque mi hermano, nosotros somos las manos de Dios, vive Dios, aleluya, y mientras yo veía el grupito que estamos en esta noche aquí, yo decía, cuando Gedeón salió, me decía, salió con un ejército de 30 mil hombres, de 30 mil hombres, y Dios le dijo, Gedeón son muchos, y Gedeón se puso a mí, pero si los medianistas son como las de las del mar, y tú me dices a mí que son muchos, 30 mil hombres, gloria a Dios, porque a Dios lo que quiere dar a entender es que lo que Dios puede hacer con 30 mil, lo hace con uno, lo hace con dos, lo hace con cinco, vive Dios, aleluya, por eso es que nosotros no tenemos que mirar cantidades, gloria a Dios, aleluya, lo que hay que mirar es la calidad que hay, no es la cantidad, es la calidad que hay, gloria a Dios, aleluya, porque en el fin y al cabo, aquellos 30 mil que tenía Gedeón, se quedaron 300 de calidad, gloria a Dios, 300 de calidad, gloria a Dios, con lo que yo le digo, con esto yo te voy a dar la victoria, y para ahora, con lo que usted tiene, yo te voy a dar la victoria, con lo que usted tiene, yo te voy a dar la victoria, poder de Dios, aleluya, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple, todo lo que Dios me ha prometido a mi hermano, todo, todo, Dios me lo ha cumplido, aún aquellos que estaban en contra mía, Dios me dijo, yo los voy a traer ahí, que no me dan perdón, y con estos ojos, tú lo he visto, porque el que le fiera a Dios, y espera en el Señor, gloria a Dios, todo es posible, por eso no hay gozo de estar aquí con usted, gloria a Dios, ya es un tío que conozco a Manahorga, y a su esposo, gloria a Dios, aleluya, y verdad, y cada vez que tenemos la oportunidad de estar con ella, pues aquí estamos gozando, y verdad, como yo sé también, que tan pronto yo tiro un SOS, ella aparece por allá, gloria a Dios, aleluya, saludo a los pastores, que están en la vida de nuestro, los hermanos Magdalena, que también ya hace bastante tiempo, gloria a Dios, aleluya, amén, campaña de, pues, amén, gloria a Dios, aleluya, si estamos libres, allá estaremos también, amén, gloria a Dios, aleluya, pues le doy gracias a Dios, que un grupo anda conmigo, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, voy a pedir que pasemos a frente, cantar un coro, gloria a Dios, vamos a cantar un coro, gloria a Dios, y luego vive Dios, el hermano Moisés, cuando venía por el camino, me dijo, pastor, yo quiero cantar una, a la masa de esas viejitas, gloria a Dios, si usted me da la oportunidad, yo le dije, por qué bien te la voy a dar, así es, vamos a cantar un coro ahí, vive Dios, aleluya, para luego pasar la parte rápidamente, porque hermano, yo quiero oír palabra de Dios, aleluya, yo quiero oír palabra de Dios, aleluya, poder de Dios, aleluya, ya se me va como, yo me estoy preguntando, llevo una operación, hace como dos semanas me operaron, gloria a Dios, pero gracias a Dios, ya estoy en pie, gloria a Dios, aleluya, y pronto, vuelvo otra vez al trabajo, el día 23, vive Dios, aleluya, gloria a Dios, a la paz, aleluya, de aquí, gloria a Dios, por ahí, cantar, Dios te acompaña, no se apure, amén, gloria a Dios, hermano, el poder de Dios, aleluya, le bendiga más, amén, gloria, vamos poniéndote bien, aleluya, gloria a Dios, alabando, poderoso, santo, que adoramos, que adoramos, juego papá, aleluya, que adoramos, que adoramos, que adoramos, que adoramos, que adoramos, que adoramos, bendecimos, a ti sea la gloria, Padre, que adoramos, que adoramos, que adoramos, aleluya, el día sobraba, en el monte, el melón, para que el fuego, bajara desde el cielo, en la azorada, en el monte, el carnet, para que el fuego, bajara desde el cielo, y cuando el oro, el fuego bajó, y todo el oro, y todo el oro, lo tanto, ahí se consumió, y cuando el oro, el fuego bajó, y todo el oro, lo tanto, ahí se consumió, pero que va el fuego, se tendrá la caja, se tendrá la caja, con su muerte, y todo el oro, se tendrá la caja, se tendrá la caja, se tendrá la caja, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!